Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Algebraica y en este vídeo vamos a desarrollar una división por dos cifras. Tenemos 99.723 dividido 87. Lo que tenemos que hacer primero es ver si el primer número es mayor, igual o menor que el divisor, que el 87, y claramente no lo es. Así es que vamos a marcar los dos primeros números, el 99, y vamos a preguntar cuántas veces cabe el 87 en el 99. Y el 87 en el 99 cabe una vez. Ahora multiplicamos 1 por 87, que es 87, para llegar a 99 nos faltan 12. Ahora la división está acá. 12 dividido 87, no lo podemos dividir porque 12 es menor que 87. Así es que vamos a marcar el número que sigue, el 7, y lo bajamos. Ahora volvemos a preguntar cuántas veces cabe el 87 en el 127. Y 87 en el 127 cabe una vez. Luego volvemos a preguntar o a multiplicar 1 por 87, que da 87, para llegar a 127 nos faltan 40. Ahora la división está acá, 40 dividido 87. No lo podemos dividir porque 40 es menor que 87. Así es que vamos a marcar el número que sigue, el 2, y lo bajamos. Ahora vamos a dividir 402 en 87. O cuántas veces cabe 87 en 402. O también, ¿qué número multiplicado por 87 nos acerca a 402 sin pasarse? Y vamos a la tablita, tenemos 87 por 5 nos da 435, nos pasamos, esa no nos sirve, y vemos que 87 por 4 nos da 348. Por lo tanto, el 87 cabe 4 veces en 402, y lo escribimos. 87 por 4 da 348, para llegar a 402 nos faltan 54. Ahora la división está acá, 54 dividido 87 no cabe, así que marcamos el número que sigue, el 3, y lo bajamos. Ahora la división es 543 dividido 87. O también, ¿qué número multiplicado por 87 nos acerca a 543 sin pasarse? Y vemos que acá tenemos 87 por 7 da 609, nos pasamos, no nos sirve, pero 87 por 6 nos da 522. Es así, así es que el 87 en 542 nos caben 6 veces. 87 por 6, 522, para llegar a 543 nos faltan 21. Y ahora no podemos seguir dividiendo, 21 dividido 87 no podemos, así es que la división queda hasta acá. Por lo tanto, 99.723 dividido 87 nos da 1.146. Y este sería todo por este video, si te gustó dale me gusta, suscríbete al canal, y nos vemos en el siguiente video. Chao.